Destacada fue la participación de la Delegación de Profesores y Estudiantes al Encuentro Nacional de Robótica realizada el pasado fin de semana en la ciudad de Medellín. Cada año se lanza un reto a nivel mundial y de acuerdo a este reto los equipos diseñan su prototipo. La idea también aplica mucho la estrategia, la estrategia que diseña el equipo para hacer la competencia y las alianzas que se dan en cada reto. Entonces nosotros ya hemos tenido la oportunidad de vivir dos retos, el reto del año 2016-2017 y la vigencia 2017-2018. Y cada reto le pone a los equipos nuevas dinámicas y el diseño de nuevas estrategias para poder cumplir con ese reto. En la exigente competencia, la Delegación de Barranca Bermeja ocupó el sexto lugar puesto muy representativo por las altas exigencias de esta competencia. Acabamos de venir de Medellín en una competencia nacional representando a Barranca Bermeja. Las dos instituciones con las cuales tenemos la alianza que es la Ciudad de la Educativa y la Institución Educativa CAS. Pues logramos un sexto lugar. Quisimos llegar más lejos pero el nivel y muchas situaciones variables que se dan en la competencia. Más de 25 equipos lograr ser sexto creo que es meritorio. Los docentes que lideran este proceso esperan un mayor apoyo a la labor cumplida en las diferentes instituciones educativas del Puerto Petrolero para seguir creciendo en cada encuentro en las que participan con sus prototipos.